Bueno, estamos acá con un video más, ya que pues, este, por aquí está Marta y está la chenta, ya que pues, eh, Marta tiene un asuntito ahí que arreglar con la chenta, ya que le han venido varios comentarios más, mmm, ofensivos, va. Más, más negativos, o sea, muy feo, va, porque, la verdad, eh, se inventan de decir cosas lo que no son, eh, primero que nada son los comentarios, va, y segundo, que quizás dicen que doña Vicenta anda hablando que yo ya tengo marido. Y ya estoy embarazada, que todo eso, y eso me cae mal a mí, yo por eso mandé a llamar a mi hermana, va, para, para aclarar un poco esto, ¿verdad?, para que los comentarios también, queden satisfechos. Queden de decir eso, ¿verdad?, porque yo, en un comentario, yo ayer vi, yo ayer que los videos que grabamos, dice, novio dice, que dijo, ya, ya Vicenta, dijo que ya tiene marido Marta, y yo nada que ver. Vaya, ahora, la chenta. Bueno, yo, ay, yo he hecho mis videos, ¿ustedes lo han visto?, yo he hecho mis videos de seis minutos, yo, yo por eso, cuando así me piden el número, no doy número, porque, por qué razón, que solo le piden el número a uno, solo para estar chingándolo a uno, maltratándolo, o diciendo cosas, y yo ni un momento he hablado de mi hermana, por qué razón, que la gente tiene envidia, porque los llevamos así, porque somos hermanas, y, y vienen las personas, pues, ya comienzan a comentar babosadas, pues, ya eso, ah, que ya calle mal, que anda diciendo, o que andan diciendo, por qué razón, que yo ni un momento he hablado con alguien así, pues, ahorita no tengo comunicación con nadie de los Estados Unidos, y, solo con mi nuera, que está en la malgalena, solo con ella, y de ahí no, no tengo comunicación con nadie, ni he hablado así por teléfono, y, como les digo, que no me gusta ya dar número de teléfono, porque me han comentado ahí mis videos, que quieren mi número de teléfono, por qué razón, que yo no he mandado, porque solo por sacar las babosas, lo hacen a uno, y yo ni un momento he hablado de mi hermana, porque ella tiene marido, o está embarazada, si, pues, lo que pasa, la blanca, si, porque la blanca, ustedes hicieron un video, porque mi hermana se fue con el marido, ah, pero es que el de la blanca fue público, ajá, fue público, fue público, fue público, eso lo grabamos, para que no haya nada escondido, exacto, pero yo en un momento he hablado de mi hermana, por qué voy a hablar de mi hermana, si es mi hermana, vaya, lo que pasa es que la gente envidia tiene, porque, tal vez no quieren que me miren aquí saliendo en sus videos, y, esa es la gente que metan cabeza, mandan comentarios, para que nosotros los agarremos aquí, pues, no, lo que sí, la, la Marta es que estaba un poco maleada, pues, porque por eso, sí, tiene razón, sí, porque ya ves que quizás, eh, usted dice, estoy embarazada, ya tengo marido, yo leí el comentario, no voy a decir que no, ahora si usted está, no se siente bien, que quizás yo mentira le estoy metiendo, inventos, puede llamar, puede llamar usted a su marido, y entonces, para que lea el comentario, yo lo tengo aquí, lo capté ayer, lo tomé una captura, para poder, y para tener evidencia también, porque a mí no me gusta inventar mis cosas, lo que no son, sí, porque ya los chismes van a empezar a levantar falsedades, cosas que no es, no es cierto, pues, ¿verdad? Entonces, otros comentarios me dicen, que, ¿cómo dice el comentario? ahorita yo voy a revisar. Te pusieron un comentario también, que al niño le pongas Jorge, y ahora, ¿qué niño? Me dijeron que, que manda... No, mira, pues, la gente, lo que pasa, que ellos se ponen en su cabeza, no hay como comentar, o sea, comienzan ahí, comienzan a comentar cosas ahí, pues, no tienen como comentar, mandan ahí, por tal, que nosotros tenemos problemas con mi familia, aquí, pues... Ahí está el otro comentario, Martita, dice, estás feliz, porque ya tienes quien te haga feliz, sacando la punta, el lápiz, felicidad, Martita, pónale Jorge al niño, y disfruta. Vaya, imagínese, o sea, en otro comentario dijeron que ya la chenta descubrió que la Marta ya tiene marido, ya está embarazada, ¿está? Pero, mire, pues, chenta... Yo solo hago mi video así, de seis minutos, saludándolos a todos. Es que los videos, esa parte, va, porque por video se ha hecho público, pero quizás ella lo dijo por una llamada. Por una llamada, uno sabe, pues, como hay gente que les gusta sacar de uno, de cosas personales, les gusta sacar, porque yo, a mí también me han llamado, me han dicho, mira, Marta, llámale a tal Julano y decirle esto y esto, pero como a mí no me gusta el problema, no me gusta grabar llamadas también, yo soy de ella, también me gusta grabar llamadas, cosas que me han dicho de ella, pero de igual manera, yo se lo he dicho en persona, pero a mí no me gusta sacar cosas así, grabando las llamadas, diciéndole cosas a ella, no me gusta. Y es mejor, es mejor grabarle cuando están llamando, es mejor para... Para que quede grabado el audio de la persona. El audio de la persona, quién es el que está metiendo mentiras, algo así va. Yo en un momento he hablado por teléfono. Yo le digo, porque, aunque tal vez por video no lo haya dicho, en que quizás por llamada lo ha hecho. Si puede, o sea que, a eso es la duda que la Marta tenía. Ahorita no habla por teléfono, ya han pedido mi número de teléfono en mi... ¿Con tu canal? Sí, en el canal, pero yo no mandaba mi número de teléfono, porque es razón que solo por regalo hacen a uno pedir el número ahí, y por eso yo no doy mi número, porque... ¿Qué embarazo voy a tener solo tripa, nada más que en la comida? Si, mi hermana no tiene marido ahí, para que me estén contentando. Novia sí he tenido. ¿Se fue? Novia sí hemos tenido. Para algunos que dicen, hasta novio no tienen. Yo novio sí hemos tenido. ¿La Rebeca también? Sí, novio sí hemos tenido. A mí, a mí me ha gustado, a mí me ha gustado tener privado mis cosas, y me gusta tener más privacidad, lo que es mío, ya es como. No me gusta estar diciendo, miren, yo tengo novio, que todo eso, no sé qué. Vaya, ahora la Vera Lee sí tiene su novio, pero él es de Estados Unidos. Eso sí está claro. Eso está claro, que él es de Estados Unidos, no está aquí. Pero la Rebeca sí tiene su novio aquí cerca, entonces... Pero para que me digan que yo ya tengo marido, y ya estoy embarazada, que otros hasta pidiendo el nombre del niño están, Dios mío. Y nada de eso. Sí, porque ahí se enoja uno algo que no es cierto. Se enoja, pues, porque yo en un momento estoy hablando de mi hermano, porque razón que es mi hermano, no tengo por qué estar hablando babosadas. Sí, porque... Y otra cosa, que no estoy recibiendo llamadas de por ahí, ni me han llamado así, nada, para que ellos andan comentando babosadas ahí. Imagínense, imagínense de que ya que lo, lo, o sea, lo digan eso, eso a Marta, que le ponga Jorge al niño, cosa que no tiene nada, babos. ¿Qué voy a tener embarazo? Mi padre tampoco, así como soy un poco de gorda, mi padre se va a notar muchísimo. Es que un embarazo nunca se puede ocultar. Tal vez lo hacen, que comentan ahí, solo para que tenga problema aquí. Pues sí, eso es lo que digo yo, porque yo ni comento hablado de mi familia aquí, pues, por qué razón que, como has dicho, como hemos dicho, verdad, que solo nosotros tenemos que saber las cosas. Bueno, yo olvido, sí, bien de que ella tiene novio, porque usted lo grabaron. Pero es el que es mi hermana, que ha dicho yo, ha hablado por teléfono, ni ha hablado por teléfono, porque era todo el trabajo. Y eso sí lo grabamos, el novio, la Rebeca, lo hemos grabado la voz, porque él mismo dijo, si ustedes graban, denle, ustedes graben, no hay problema, para que lo sepan, y ya está, él mismo dio su apellido, ahí que es pop, ¿verdad? Entonces, ahí sí que, como le digo... Bueno, uno tiene que tener su provisión, a lo mejor tenerlo así primaria, menos que estar agarrando un montón que... Ah, pero ya con esa palabra que vos estás diciendo, todo para decir que es cierto. No, porque, por eso digo yo que tener marido no hay que ocultarlo, tener embarazo tampoco no hay que ocultarlo, porque de eso siempre... Hay que ser, hay que ser sincero. Aunque uno se ponga una chamarra sobre encima, igual se va a destapar. Se va a anotar, pues, porque... No, yo no he hablado de vos, Marta, pero si las personas no amarran. Ahora es que usted no cree, si usted no cree, si usted no cree, puede llamar a su marido trucha y que venga lejera los comentarios. Sí puede, que venga él y que lo lea bien ahí, porque... No voy a decir que yo me estoy aprovechando de usted que no sabe leer. No, o sea que inventos tampoco, pues. Yo no estoy inventando cosas. Verdad, cosa que están aclarando, diciendo que si es verdad que la chenta ha hablado. Y no es así. Pues sí, están culpando lo que la Marta tiene marido y ya está embarazada está. Y cosa que no es cierto. Sí, porque uno tiene que hacer... Hablar lo que es. Va a venir. Sí, porque a mí me gusta hablar lo que es y lo que es verdad también, porque a mí no me gusta ni esconder. Por eso, mira, pues, la gente lo van a ver a uno en la calle caminando con la panza ahí, entonces, es mejor aclararlo en el video, pues, si gente que no venden de caja de balí, pues, lo mismo, es lo mismo. Uno se lo va a decir, mira, yo estoy embarazada y si yo voy a presentar esto, estoy embarazada. Sí, porque aunque sea en la calle lo voy a recoger, yo tengo que decir que yo... Yo estoy embarazada, pero durante que yo no estoy embarazada, yo nunca voy a decir que sí estoy embarazada. Sí, porque a veces pasa ese tema también, va, de que a veces las mujeres, pues, se hacen novias y novios de los muchachos así cercanos y cuando miran ya resultan embarazadas, va. Entonces es mejor aclararlo de una vez, como dice Marta, y decirlo. Mire, yo, sí, la verdad, pero cosa que no es, cosa que no es, este, así va, porque ella no tiene nada, o sea, que no tiene nada, pues, está, como que digo, limpio, pues, no tiene... Aunque a mí no me afectan los comentarios, pero me gusta aclarar cosas con ella, porque quizás ella lo anda diciendo y uno no le va a aclarar eso, va a decir, ay, solo no le va a aclarar. Porque va a decir algo de aclarar, porque a mí me gusta también hablar, porque razón que yo en un momento he hablado de mi hermana, que ella tiene marido. Ni nada, qué embarazo, ni nada. O tiene embarazo, porque razón que a mí no me gusta hablar de mi familia. Si Marta fuera así otra persona, es capaz de hasta de pescuesiarlo a usted a 80, por... No, porque tiene que tener pruebas uno para ver qué es lo que uno ha hablado, porque... Porque, imagínese... Por qué razón yo me siento limpio, como ha dicho, va, que yo me siento limpio, ni una vez he hablado por teléfono. Ahí está él, que diga, ahorita va a venir, que diga él si cuántas veces yo he hablado por teléfono. Yo he hablado por teléfono, pero solo con mi nuera, que la malena, digo, con otras personas que yo voy a hablar. Miren, amigos, cómo está pasando aquí, que no... No, no me gusta hablar porque ni he hablado de mi personal mío y mucho menos voy a hablar de otras.